¿Qué bueno es, señor Dumb Jefe? La clave, güey, es jugar bien perro, güey, en equipo Y ganar varias, güey Y luego ya en el uno contra uno, que ve que eres bien perro, güey Y ya en el uno contra uno de esas que te gane, para que digan No mames, a este güey le chingue, y es bajo todo ¡Ay, güey! ¡Qué buena, güey! ¡No, y es que el cabrón, güey, tiene la de correr, güey! Entonces la activó y se subió, güey. Debe ir corriendo, güey. Los cunos no andan en burro. No sé por qué se me queda viendo ese Shubuki, güey. El que parpadea pierde, güey. Pero pues yo estoy en la zona, güey. Ahí las escaleras, güey. No se pierde. 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 ¡Suscríbete! ¡A huevo! ¡Dios, cuando ya lo mataron! ¡Ah, a huevo! ¡Ah, partida perfecta! ¡Esta, si me permite, la voy a grabar! ¡Cuatro minutos, güey!